Buenas tardes, buenas tardes para todos mis hermanos y para todas las personas que puedan ver este video. Pero este video, y hoy más que nunca, como siempre, es para, mira, para los que están allá arriba, para los que dirigen aquí, para los que están armando de aquí, para todo eso que están allá arriba. O no saben lo que está pasando, o ignoran lo que le están haciendo aquí al pueblo aquí. Hoy, por la mañana, voy saliendo para la prisión, voy saliendo para la prisión, voy a la boya a comprar mi arroz, 7 de la mañana, voy a comprar el arroz para irme para el combinado, 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, se me acercan dos sujetos, dos sujetos, y me dicen, ¿qué tú haces aquí en mi boya? ¿Qué tú haces aquí? No hay una forma, la policía aquí no tiene forma para tratar a las personas, los agentes aquí no tienen forma, no respetan a las personas, no respetan al pueblo, tienen malas formas, para conducirse a las personas, tienen mal vocabulario. ¿Qué tú haces aquí? Yo a las 7 de la mañana, en mi boya, ¿qué tú haces aquí? Vengo a comprar mi arroz, mis 2 libras de arroz que entraron ayer. Vengo a comprar mis 16 libras de arroz, de mis 8 personas, para mi casa que es mi comida, y de ahí voy para el combinado, que mi hijo está plantado. No, ve para la casa, que vamos a llamar allá, que se yo, que se cuándo. A las 10 de la mañana, voy para donde está ellos. Voy para donde están ellos. Van, bim, bam, que se yo. Oye, mi hijo está plantado, no, vamos a llamar. No, tu hijo no está plantado. Tu hijo, todo está bien, tu hijo está normal. Eso es mentira, tu hijo no está plantado. Cuatro de la tarde, voy para allá. Oye, mi hijo no ha llamado, que situación es la que hay, si mi hijo no llama. Voy a arrancar para allá, que se yo, que se cuándo, que se patatín. A los 5 minutos, mi hijo me llama. Oye, Guarnier, que hola, papi. No, papá, estoy plantado aquí. ¿Cómo que he plantado? Se me dijeron que tú no estás plantado. No, papá, aquí estoy plantado. Plantado, esto es una injusticia. Esto es una injusticia aquí. Pero dime qué pasó. Un muchacho, mi hijo está en el edificio 1, cuarto piso, donde la visita es cada 41 días, cada 45 días. Mira donde está Guarnier, un piso donde los reclusos cogen visita cada 45 días porque son severos. Residentes. Entonces el hambre ahí es bestial. Entonces el chiquito cojo deuda, comió y no tenía para pagar. La visita a ese piso fue el lunes, no tenía para pagar. Entonces, no sé qué se formó. El chiquito, bam, bim, bam. Los guardias dijeron, no, Guarnier, este fulano, y te marcó. Cuando mi hijo me llamó y me dice, papá, estoy plantado, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo que no? El chiquito dice que no, el espíritu no tiene nada que ver con esto. Guardia, oye, el muchacho no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es la situación? Él no tiene que ver con esto. Entonces, a Guarnier se la han tratado de fabricar una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas veces se la quieren fabricar a mi hijo, compadre? Desde aquí estoy acusando la sesión 21 y al mayor Hardy de toda la maldad que le están haciendo a mi hijo, mi hermano. ¿Hasta cuándo es lo de ustedes, mi hermano? ¿Hasta cuándo es su abuso y la deshonra? Porque es una deshonra. Llevar un traje militar debe ser honroso. Y aquí es una deshonra, compadre. La primera vez tu hijo con unas pancartas, que se yo, mi hijo, con unas pancartas, con una letra lindísima. Mi hijo no sabe apenas escribir, mi hermano. ¿Cuál es el cuento de ustedes? Unas pancartas con una letra. No, unas pancartas que le iban a tirar acá adentro. Con una letra. Le dije, esa no es la letra de mi hijo. Yo conozco la letra de mi hijo. Mi hijo escribe malísimamente, madre. Esa no es la letra de mi hijo. Está bien. Después, esa misma que se mana, un enguatá. Decía 11 y 12, mi hijo jugando fútbol. ¿Qué sé cuándo? 11 y 12. No, que el enguatá, que se yo, que ahhh, que le da una causa por un enguatá. Oye, quítate el enguatá, que no lo puedes tener. Ya. Coño, compadre, pero... Después, un jefe de orden interior lo trasladó del cuarto sur al cuarto norte. Te voy a levantar una causa, que se yo, amenazándome al muchacho. Amenazándome, muchachos. Después le quitaron un pabellón, que tuve que ir a buscar a Cintia allá, a las 9 de la noche. Un pabellón de 12 horas, con todo preparado. La direta está por ahí. La direta está por ahí. Después, la visita quita, la jajetica, le quitaron la jajetica, la jajetica que le sacaba a su hijita, a su hijita. Le quitaron la jajetica. No, que él no quiere salir, que se yo, papá, yo sí quiero salir, yo sí quiero salir, yo voy a llevar una jajetica para mí. ¿Hasta cuándo el abuso a usted, compadre? De darle pena y vergüenza a usted, compadre. De darle ese traje para hacerle todo eso a las personas, compadre. Mira, mi hijo no tiene que estar en ese piso. Mi hijo no tiene que estar en ese piso. Mi hijo no tiene que estar en ese edificio. Mi hijo es un medicamento diario. Que no lo está que tomando. Está sin medicación. Y ustedes lo saben bien, vean, ¿cuál es el invento a usted, compadre? ¿Cuál es la maldad de usted? A mí no me gusta estar en este tipo de cosas. Pero no toquen más mi familia, mi hermano. No toquen más mi familia. Ahí todo el mundo saca de vicky, saca jugueti, saca de todo para sus hijos. ¿Cuál es el encarne conmigo, mi hermano? Le metieron spray en los ojos. Después, esposado, tres veces le echaron spray. ¿Cuál es el encarne en la usa a usted? Esto es una acusación. Esto no es una dirección. Esto es una acusación. Y voy para aquí y siga, y lo voy a acusar, aunque se limpien. No sé qué cosa. Aunque se lo limpien. Voy a hacer la acusación formal. Voy a ver con mis abogados para que le pongan una acusación al mayor jati. Y todo el que tenga que ver con todos estos abusos contra mí, mi hermano. Hoy, que si el chiquito está diciendo, el pirri no tiene que ver con esto. Y que sí, que sí, que sí. Ya no le inventen más nada. No le quieren dar la mínima. No le den nada, compadre. No le quieren dar la mínima. No se la den. Quédense con su mínima que también. Él va a ser libre porque tiene que ser libre. Porque este abuso tiene que acabar. Él va a ser libre porque tiene que ser libre. Porque este abuso tiene que acabarse. Esta injusticia, esta matadre tiene que acabarse, compadre. Y ustedes lo saben bien. Le quitaron su visita ahí. Le han quitado pabellón. Vamos. Oye, te voy a levantar causa para trasladarlo. Hice más directa. ¿Cuál es el abuso? Le han quitado cosas del saco. Las cosas del saco. Ven. A esos seis de la tarde. Hasta cuándo el abuso. Y lo estoy acusando a todos ustedes. La sección 21. Me han citado allí. El 18 de abril. El 18 de abril. Con Marilón y Alinolio. Está Wimper de Olio. Está para los presos políticos. El 19 me citaron por combinado. No, porque tu actitud. Que tu hijo. Le pregunto al mayor Quindelán. ¿Cómo se aporta Guarniel? No, Guarniel no tiene problema aquí. Guarniel está perfectamente bien aquí. Entonces ustedes. Que están por encima de Quindelán. No, que dejen a mi hijo tranquilo, compadre. Dejen a mi hijo tranquilo. Que mi hijo tiene una familia. Mi hijo tiene una familia. Hoy es el día de estrés aquí. Mi tía, mis primas. Todo el mundo. Y Guarniel. Porque está plantado. Que esto, que lo otro. Me llamo ahora mismo. Papá, estoy plantado. ¿Hasta cuándo la uso, papá? Me tiene el loco el chiquito adentro, mi hermano. Tiene el loco ese chiquito adentro. A pesar de su problema. Él tiene que tomar un medicamento. A pesar de todo eso. ¿Qué le pasa a ustedes, mi hermano? ¿Qué le pasa a ustedes, compadre? ¿Qué le pasa a ustedes, compadre? La corrupción está arriba. La corrupción está arriba. Hasta bueno es esa que él derriba el pueblo. Yo mismo con las patrullas ahí. Eso es un calabozo ahí. La calle también es un calabozo. En mayo cinco veces las patrullas. El once para adentro. El doce con una patrulla. Yo vine. Yo vine el once de julio. Una patrulla atrás. Hasta mi casa. Y el doce la patrulla ahí. Y hoy no puede salir a las siete de la mañana. Esto fue a las siete de la mañana. Los dos agentes que se forman ahora mismo. Ahí. ¿Qué tú haces en la OEA? Vengo a buscar mis mandados. Vengo a buscar mis mandados. Yo soy cubano y vivo aquí. Nací aquí. ¿Está cuándo el abuso, compadre? ¿Está cuándo el abuso? Todos los días. La imagen. Mira. La imagen. Más. Más. La imagen. Que más se ve en este país. Son la gente recogiendo la basura. Los niños comiendo la basura. Los viejos. Las mujeres. Comiendo la basura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que a ustedes les importe más una persona que esté defendiendo a su hijo que a la gente que están comiendo la basura. ¿Qué interés ustedes tienen en el Estado este? ¿Qué interés? Ya cuando ustedes llegaron aquí, mira, cuando ustedes llegaron aquí, había una patria. Había un hirno nacional. Había una bandera. Aquí cuando ustedes llegaron había todo. Había un pueblo. Había todo. Y todo se ha destruido. Aquí no hay valores. Aquí no hay conceptos. ¿A qué puede? Para hacerle eso a un inocente. A uno no. Porque se lo están haciendo miles. Oye, hay que tener gandinga, compadre. Hay que tener gandinga para prestarse para todos esos abusos. Hay que tener gandinga para prestarse con todos esos abusos. Ustedes saben bien que estoy una lesión en el cerebro. Dejen ser tanta bobería, compadre. Dejen la bobería esa. Dejen la ciencia ficción esa, compadre. Ya no digan más la ciencia ficción esa. La abusa contra el pueblo, compadre. Ya no digan más. La gente ven la patrulla ahí diciendo que cosa es esto, que cosa es esto. Como si uno fuera un criminal. Y esa jueza diciendo que me han tratado como una criminal. No, trata como criminal de ahí en el país donde tú emigraste. De donde tú saliste aquí sin el trato criminal. Yo soy la prueba. Yo soy la prueba. Yo soy la prueba. ¿Cómo ese hombre me va a mentir a mí? ¿Cómo ese hombre me va a mentir a mí? Que fui y le dije, oye. Ya está bien, yo voy para acá. Mi hijo está plantado. No, tu hijo no está plantado. Ya los oficiales de AME dijeron que tu hijo no estaba plantado. Y cuando hablo con mi hijo, mi hijo estaba plantado. ¿Por qué mi hijo tiene que poner su vida? ¿Por qué mi hijo tiene que poner su vida en peligro? Para demostrarle a ustedes que es inocente a Ceres. ¿Qué cosa es esto a Ceres? ¿En qué país estamos viviendo nosotros aquí? ¿En qué país estamos viviendo? Y entonces no hay un guardia ahí, un reeducador, un jefe de piso que me diga. Tu hijo está plantado. Ven a ver si lo quita del desplante. Esto. ¿Por qué mi hijo tiene que poner su vida? ¿Por qué mi hijo tiene que poner su vida en peligro? Para demostrarle a ustedes que es inocente a Ceres. No, yo pongo la mía. Guarní el plantado adentro y yo plantado afuera. Guarní el plantado adentro y yo plantado afuera y morimos los dos. ¿Qué es esto que país es este aquí? ¿Qué país es este aquí hasta cuándo el abuso, el aero? ¿Hasta cuándo el descaro? ¿Hasta cuándo el silencio? ¿Hasta cuándo el silencio? A ustedes nadie les tiene miedo lo que ustedes tienen en el poder. A ustedes nadie les tiene miedo lo que ustedes tienen en todo el poder. ¿Qué hace la policía cuidándome a mí ahí? Pero si yo fuera un criminal, ¿qué delito tengo yo? Una patrulla ahí. ¿Qué hace la policía? La policía más bien es para decir que porque no tiene delito, no. La policía está para cuidar al ciudadano. La policía está, la patrulla 767. La patrulla 767. La mínima que hiciera. Yo no me voy a pifiar, ya, tranquilo ahí. ¿Qué país estamos viviendo? Y me fui para mi casa porque yo iba a irme para el combinado. Me dijo, no, tu hijo está bien, ya llamamos. Le dije, bueno, que mi hijo me ama. Para yo saber. Para yo estar tranquilo. Que cuando mi hijo me ama. Mi hijo me dice, papá, estoy plantado. Pero ¿cómo tú vas a poner tu hija, papá? Tú no puedes poner tu hija. ¿Y cómo le demuestro que soy inocente? Si yo no he hecho nada, papá. Yo no he hecho nada. Yo estoy aquí tranquilo. No se le inventen más, Sere. No se le inventen más. Él no tiene ni que estar en ese edificio. Ni con ese piso. Ni tiene que estar preso ahí. No se le inventen más, Sere. Dejase de tantas ojerías a él. Esto no es una directa. Esto es una cocción. Yo voy a ir con mi hija, con mi hija, con mi hija, para poner la queja. No importa. Como si votara la queja. Pero que esté puesta. Para el día de mañana decirle, no, si yo te puse a ti una queja. Por abuso y por de todo. Yo voy a ir a donde tenga que ir. Yo si no me voy a ir, yo voy a ir a donde tenga que ir. Yo voy a ir por y para las instituciones de ustedes. Y también voy a escribir por e-mail, por y para allá. A la ONU, que es amiguita de ustedes. A la OEA, a por y para allá. Voy a mandar todo este abuso que ustedes han hecho, que yo lo tengo. Cacao. Todo. El del spray. El del pabellón que le quitaron. El de la visita. Las cosas que le quitaron del saco. Todo. La amenaza que le hizo el jefe de orden interior. Que cuando ellos esperaron allí la seguridad y los coroneles. No, pero tú no te puedes manifestar así. Ah, entonces su jefe de orden interior sí puede amenazar a mi hijo. Decirle que le van a levantar causa. Va a trasladar. ¿Dónde está el respeto de los militares al pueblo? ¿Dónde está el respeto a nuestros hijos? ¿Dónde está el respeto? Yo como cubano le digo a ustedes, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Que se enoje como pueblo. ¿Dónde está el respeto? No, se van los artistas, se van los locutores, todo el mundo. Pero nadie quiere vivir aquí. Nadie quiere vivir aquí en Cuba. Nadie quiere. El mundo entero está de vacaciones. El mundo entero de vacaciones. Menos Cuba. Cuba sigue la entrada de golpe. Reprimiendo el acoso. ¿Qué hacen atrás del acoso? ¿Qué delito cometo dos? Yo no tengo problemas con nadie. Yo no tengo enemigos. Yo no debo dinero. Yo no nada. ¿Qué hacen detrás de mí un patrullero ahí? No le debo nada a nadie. No nada. No tengo problemas de justicia. No tengo problemas. El problema que yo tengo es mi hijo que lo metieron preso. Porque le dijeron a van a ustedes. Le fabricaron un juicio mentiroso. Ahí está inventado. Todo ahí. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Y esa fiscal, esa jueza por allá hablando más que ahí te lo logró. Bam, bam, bam. ¿Qué es esto que logro? Ya aquí todo el mundo sabe la de esa. Que en el río el pueblo, compadre. Yo no quiero estar en esto aquí. Ni estar diciendo nada. Pero hasta cuándo la sesión 21. La seguridad. No sé qué más. Que si tu hijo, que si mi comportamiento. Esa bueno ya, mi hermano. Yo lo dejo tirar a los míos. Yo lo dejo tirar a los míos. Es mi hijo. Es mi hijo. Se lo oía el de la seguridad. No, que se yo. No, es mi hijo. Tú duermes con tus hijos en tu casa. Y tus hijos no han sido abusados. Como ha sido el mío. ¿Qué tú me vas a decir esto a mí? ¿Qué tú me vas a decir a mí? ¿Qué tú me vas a decir a mí, mi hermano? A mí tú no tienes que decirme nada. ¿Cuál de ustedes es que se va a virar para los jefes que están arriba? Y le van a decir la verdad. ¿Cuál de ustedes? ¿Qué va a decir hoy? Está bueno ya, de tanto abuso aquí. ¿Cuál de ustedes es que se va a virar para arriba? O es que tienen miedo de irarse para arriba. Virense para arriba. ¿Todos ustedes saben que esto es todo un abuso? No es mi hijo solo. Una pila de presos que están plantados ahí. Una pila de presos plantados ahí. Con su vida puesta en peligro ahí. Menos mal que mi hijo me amó. Menos mal que mi hijo me amó para abajo. Hermano, oye, ni nada. Con malas palabras. A mí no me gustan las malas. Ni pingas te planten. Para que tú sepas. Que aquí está tu tía. Aquí estamos todos nosotros. Esperando que tú llames. No te planten, mi hermano. No pongas tu vida en peligro. Que tú no le importas a ellos. Tú no le importas a nosotros. No somos tu familia. Y a la gente que te quiere. A ellos tú no les importas. Ellos te dejan morir. Y te enferman y te jodan dos. Y tú tienes dos hijitas. Te tienes que criar. Tú no puedes poner tu hija ahí en peligro. No lo puedes poner. Y no te puedes ir por encima de mi palabra. Quieren al chiquito loco, compadre. Lo tienen atrofiado. Lo tienen atrofiado de tanto abuso, compadre. No se atrevan más a estar de arriba de mi hijo. No se atrevan más a estar de arriba de mi hijo. Instituciones internacionales. No sé quién pueda ver este video. Lleven esto a la jueza. Lleven esto a todos los lados. Para que el mundo entero vea la verdad de Cuba. El mundo entero para que vea la verdad de Cuba. Esta es la verdad de Cuba. Paren el agoso contra el pueblo. Paren contra ir contra la familia. Paren ya de ir contra la familia. Los abusos estos. Contra los jóvenes de este pueblo. Cuando se llegó aquí. Ya aquí había bandera. Había himno. Había de todo. Aquí nadie creó nada. ¿Cuál es el cuento ese? Aquí había de todo. Aquí había una patria. Aquí había de todo. Procúpense por los honores. Que este pueblo no tiene nada de cultura. Nada de nada. Aquí la imagen. Más fuerte que hay en Cuba es los basureros. Es los basureros. La gente comiendo la basura. Y ustedes no miran para ahí. Vengan conmigo. Que los voy a enseñar. Mira. Basureros. Mira cómo recogen basura. Mira. Mira cómo comen de ahí. Mira a los niños buscando ahí. Que los voy a enseñar, compadre. Pónganse para eso. Pónganse para levantar a este pueblo. Que está sufriendo. Que está muriendo. Hay virus. No se sabe. Hay esto. Hay lo otro. El pueblo se está muriendo. Esto es por la vida. Cubano está subviviendo. Coño, compadre. No juegan más. Salgan de arriba de la familia. Una patrulla en mi casa ahí. El chamaco plantado. ¿Qué le pasa a usted, compadre? Párate ahí. Libertad. Libertad. Para los presos políticos. Libertad para mi hijo de guarnier todos los días. Paz para las familias cubanas. ¡Viva Cuba Libre! ¿Qué?